Señala la diputada de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Leslie Baeza, que la falta de recursos destinados a la función de la Secretaría de Trabajo del Estado de Quintana Roo resultan insuficientes ante las necesidades de este rubro, por lo que se buscará que en la definición del presupuesto de ingresos cuente con mayor inversión para el próximo año. Estamos precisamente ya en la revisión del presupuesto, por lo que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está teniendo un incremento considerable, al igual que otras dependencias, sin embargo creo que todavía llega a ser insuficiente, en que sí es necesario más bien que se deba de tener un presupuesto un poquitito más adecuado para cubrir por lo menos estas necesidades de mayor contratación de personal, pero también incluso de poder brindarle los recursos necesarios al personal para que puedan desempeñar de manera óptima su trabajo. Baeza Soto observó que no se cuenta con los suficientes inspectores de trabajo y por lo mismo esta misma semana hubo varios accidentes laborales en la ciudad de Cancún, ante la falta de personal que está inspeccionando todas las obras. Para cumplir con las necesidades y solventar el rezago de la Secretaría del Trabajo, se necesitaría el doble de lo que fue asignado ese 2011, cantidad que es muy por debajo de otras dependencias. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.